Sí, 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 sí. Pero hay, hay muy capaces por lo demás. A mí se me viene a la mente una que conocí en el St. Jude's, en ese centro fabuloso de investigación contra el cáncer en Memphis. La directora de todo el departamento de investigación microbiológica en el St. Jude's era una mujer española, por lo demás. Adelante, Ceci. Así es, muchas mujeres están sobresaliendo, mujeres como Erika, a quien vemos acá, con quien hablamos en el segmento anterior. Y es que UC Riverside está tratando de inspirar no solo a mujeres, pero específicamente a latinos a optar por carreras en la ingeniería. Y me encuentro con dos exponentes latinos muy interesantes que me van a decir, la ingeniería no es nada aburrida, compañeros, porque estos estudiantes este verano han estado trabajando y poniendo sus manos ya en algo muy real, muy tangible. Tú, David Becerra, estudiante de ingeniería, estás trabajando en un proyecto que está creando como un programa de computación para ayudar a los bomberos a combatir incendios. Cuéntanos de esto. Sí, realmente lo que estamos haciendo es estudiar la dinámica de la estructura del fuego para poder entender la propagación y la transferencia de calor y así poder hacer un programa de software para simular el fuego y llegar a entender cómo se va a propagar en un área uniforme y así poderlo combatir mejor. Inclusive contempla las variantes, ¿no? Como el viento de donde viene la dirección, es muy interesante. Sí, tomamos en cuenta el viento, la inclinación del terreno, la humedad de las plantas, la humedad del ambiente. Tomamos muchas variables que podrían afectar la propagación del fuego. Y David puede realizar esta investigación gracias a una beca que es específica para latinos. Si usted quiere más información, el teléfono es 951-827-5190. Y Jorge Alaniz, también hijo de mexicanos, está estudiando con estos cangrejos, ¿cómo se llaman estos cangrejos? Cangrejos de herradura. Y está realizando una investigación muy interesante, ¿no? Pues se puede decir porque lo que estamos tratando de hacer es poder detectar daños en los nervios y uno de los... En los nervios ópticos, ¿no? Nervio óptico. Y uno de los experimentos que estamos haciendo con este cangrejo es disectar esta parte, isolar el nervio óptico y luego, pues, lamentablemente este cangrejo moriría después. Pero le quitaremos los ojos y luego conduciríamos unos experimentos con los nervios. ¿Y qué es lo que están tratando de determinar? Pues, nomás queremos determinar la conductividad de los nervios. Dependiendo del diámetro del nervio, se dice que puede recibir cierta cantidad de impulsos eléctricos en cierta cantidad de segundos. Entonces, dependiendo del diámetro, queremos ver qué tan rápido lo conduce. Entonces, por eso usamos esos cangrejos. ¿Y esto después se va a aplicar a los seres humanos para algo? Eventualmente. El objetivo que queremos alcanzar es poder, sin necesidad de tener que cortar a alguien, poder analizar los nervios a través de luz. Muy interesante. Bueno, David y Jorge son ejemplo de estudiantes aquí en la Facultad de Ingeniería. Solo son 400 latinos los que están en la Facultad de Ingeniería. Y rapidito, ¿por qué, David, recomendarías tú esta carrera? Porque realmente Involucra es el futuro, desarrollar nuevas tecnologías donde se encuentra gran parte del dinero, para serles sinceros. Y hay muchas oportunidades allá afuera, hay mucho trabajo que hacer. Buenas opciones en el mercado laboral que siempre es importante considerar, ¿no? Y es algo que te apasiona, me imagino. Bueno, pues sí, a mí me ha interesado mucho y por eso aún sigo aquí en el programa. Además, puedo experimentar con ciertos animales especiales y además un poco raros. Pero sí, me ha gustado mucho como quería participar en este programa. Bueno, pues estamos invitando a los padres a que le hablen a sus hijos sobre estas carreras. También se puede informar en las secundarias porque UC Riverside tiene muchísimos programas de incentivo para estudiantes latinos de bajos recursos para tratar de inspirarlos a que estudien estas carreras, no solo en Ingeniería, pero también en Matemáticas y en todas las ciencias. Más información en el número y la página de Internet que aparecen en pantalla. Yo soy Cecilia Bográn, estamos transmitiendo en vivo desde Riverside. Volvemos a estudio. Oye, Ceci, yo tengo la mejor manera de vender la ciencia. Hay que decirle a los jóvenes que la ciencia es cool, como el pelo ese de uno de tus entrevistados. Así parado, así. Ok, Ceci, muchísimas gracias. Nos vemos contigo un poquito más.